La Asamblea del Poder Popular del municipio granmense de Guisa, reunida en completa composición en compañía del primer secretario del partido en el territorio, Yaniel Salina López, nominó los candidatos a diputados al Parlamento cubano en su décima legislatura. Integran la nómina por el serrano territorio del Plan Turquino, Carlos Rafael Fuentes León, quien es vicepresidente de la Comisión Permanente de Trabajo de los Órganos Locales del Poder Popular y Madelayis Pérez Peña, presidenta del Consejo Popular de Monjará, ambos con reconocida trayectoria laboral y social. Con muestras de unidad en torno al partido en un verdadero ejercicio de democracia, fueron nominados los candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Guisa. Como preámbulo a la reunión de este órgano gubernamental, los delegados disfrutaron del naciente proyecto sociocultural comunitario La Colmenita, integrada por 25 pioneros de educación primaria y especial de diferentes centros educativos guiseros, quienes homenajearon al apóstol de la independencia cubana con sus interpretaciones. Expresión de democracia socialista bajo el amparo de la ley 127, en sesión extraordinaria sesionó la Asamblea Municipal del Poder Popular de Jiguaní. Los delegados aprobaron la propuesta de candidatas a diputadas. La conformación de las candidaturas que se presentarán en esta sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular surgen de las propuestas realizadas en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles. Oslaidi Mores Mendoza y Niurka Benítez Guerra, mujeres en el corazón de la patria, fueron aprobadas. Oslaidis, delegadas de circunscripción, maestra con una destacada trayectoria y liderazgo en la comunidad. Y Niurka, ingeniera química de Medilit, con relevantes aportes en la ciencia. Como un derecho ciudadano, el 26 de marzo en las urnas, estas propuestas quedarán validadas si tienen más del 50% de votos. Expresión que legitima lo aprobado en la Constitución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.